Ya va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves y si una gracia el cielo a mí me puede dar Te pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando estar Si con los meses y los años tú no vuelves y si una gracia el cielo a mí me puede dar Te pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando estar Si con los meses y los años tú no vuelves y si la gracia el cielo a mí regresas y si la gracia el cielo a mí me puede dar